Aparecen nuevas declaraciones donde el prófugo de la justicia, Mauricio Funes, da a conocer que Julia Evelyn Martínez, así es, la ex catedrática de la UCA, se encuentra ardida y dolida. Así es, así como la escuchan, se encuentra ardida y dolida por algo que le hizo el FMLN. Y es por eso que dice Mauricio Funes que ahora se encuentra hablando en cada ocasión que pueda en contra del FMLN. Por lo cual, menciona que ella solo tonteras habla, debido a esa amargura que siente en contra del FMLN por haberle quitado, según ellos, el hueso. Vamos a ver por acá directamente de qué se trata entonces, qué es esto que ha dado a conocer Mauricio Funes. Así es que pasamos a mostrárselos inmediatamente. Aquí está. Menciona el expresidente de la República, Mauricio Funes, que hasta pena da decir que era expresidente, ¿verdad? A este bolito cunetero, chichipate, taco así, ladrillo y tamal. Mejor así deberíamos de presentarlo, ¿verdad? El bolito cunetero, chichipate, taco así, ladrillo y tamal, de Mauricio Funes, que incluso también dicen que es coquero, bueno, ha expresado que la economista Julia Evelyn Martínez, la ex catedrática de la UCA, Julia Evelyn Martínez, como ya dijimos, ¿verdad? Está resentida porque en su gobierno, es decir, en el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, se prescindió de sus servicios en el ISDEMU. Es decir, la mandaron a peinar sapos al río Salguate o a ver si la puso la tunca. La despacharon y le dijeron, sí, ya se va mamita, salud pues. Así es que por eso menciona que se encuentra, bueno, ardida, dolida y que por eso hablen mal del FMLN cuando tiene la oportunidad. Así es que quedó, dice, muy resentida y anda hablando puras tonteras y diciendo cosas que no son, dice Mauricio Funes. Vamos a escucharlo por acá para que no digan que yo me lo estoy inventando. Así es que escuchemos a Mauricio Funes, ¿verdad? El ex, bueno, no el ex, sino que ya dejémoslo como el bolito con hetero, chichipate, taco así, ladrillo y tamal. Suéltela, DJ. Lo que pasa es que Julia Evelyn está resentida porque mi gobierno prescindió de sus servicios en el ISDEMU. Prescindió en el ISDEMU. Entonces quedó muy resentida. Y ahí anda hablando tonterías, y ahí anda diciendo cosas que no son. No, hijo de la hacha. Y ahí hablando tonterías, y ahí anda hablando cosas que no son, dice. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, próximamente vamos a estar viendo la reacción por parte de Julia Evelyn Martínez. Hasta este momento ella no se ha pronunciado, no ha hablado para poder debatir esto que dice por ahí el bolito cunetero, ¿verdad? Así es que, bueno, solo que él ande bien a pichinga, podríamos decir que está diciendo la verdad. Pero lo contrario, cualquier cosa es posible con estos bolitos cuneteros. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Bueno, pero no le quitamos, ¿verdad? Que en todo momento anda diciendo cosas por ahí. Eso ya sabemos que así es. Anda hablando tanto de ARENA como del FMLN, y por supuesto, de quien más habla Julia Evelyn Martínez, es del mismísimo presidente de la República, Nayib Bukele. A quien le tira, como se diría en buen salvadoreño, con ganas. Dios me guarde. ¿Por qué será? Bueno, definitivamente porque ya lo mencionó ahí Mauricio Funes, ¿verdad? Porque cuando le quitan ahí los huesitos a algunas personas, entonces como que se alebrestan y que no le gusta que eso pase, ¿verdad? Así es que si él dice que en su gobierno le quitó ahí lo que era un puesto, quedó resentida. Entonces imagínese ahora que el presidente Neuqueles le quitó el puesto a toda la oposición en general. No hay manera a través de la cual puedan ganar billete hablando, digamos, a favor de las estructuras frecuenciales, manteniendo, digamos, siendo dueño de algún lugar y tener seguridad privada. Cosas así, ¿verdad, mis amigos? Les quitó todos los beneficios, todos los privilegios el presidente Nayib Bukele a todos estos de la oposición. Ya sea a los exfuncionarios o a toda su reta gila que, bueno, simplemente le decían, mira, necesito esto y lo hacían. ¿Por qué? Porque sabían que habían patas de cheje detrás de todo eso, ¿verdad? Así es que ahí tienen razón algunas de las declaraciones brindadas por el bolito cunetero chichipate taco sin ladrillo y tamal de Mauricio Funes, al cual el pueblo salvadoreño le dice, pum, 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 tome su pan con chumpe. Así es, él se encontraba mencionando hace poco que el pueblo salvadoreño, bueno, lo quisiera quizás como presidente, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente nosotros el pueblo salvadoreño lo estamos esperando, pero para mandarlo a ser presidente de un centro penitenciario. El burrito bien mueseado es otro el cual se encuentra esperándolo, ¿verdad? Se soba, se frota los cascos cada vez que se entera que habla Mauricio Funes y que, pff, máxime cuando él dijo que podía regresar al territorio nacional. Para poder ser o lanzarse a la candidatura presidencial en el 2029. Bueno, vamos a ver entonces por acá también, Mauricio Funes destacó alta aprobación en el gobierno del presidente Bukele. Hablando de Funes, ¿verdad? Y de lo que es el presidente Bukele, le hicieron una pregunta al bolito cunetero. ¿Qué onda? ¿Qué piensas vos? ¿Le ganás a Bukele en tu puntuación en la cual cuando finalizaste tu gobierno? Y al menos, al menos, tuvo que tragar grueso y aceptó la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que en ningún momento le llegan ni a la suele los zapatos al apoyo que tiene el presidente Nayib Bukele. En este momento que finaliza los primeros cinco años de la gestión del presidente Nayib Bukele y que está a punto de iniciar una más, ¿verdad? Pues bien, él dice que no, acepta, ¿verdad? Y dice, no, pues no le aguanto a Bukele. Demasiado power el que tiene Bukele, demasiado apoyo, dice. Y yo, pues, no llego a nada, no llego a eso, dice. ¡Qué paloma! Funes expresó que según encuestas de renombre como IUDOP, Universidad Francisco Avidia y la Fundación Hungo, revelan que el presidente Nayib Bukele, así es, el mero mero, el tata de todos los gorgojos, goza de un sólido respaldo del 85% de aprobación. Y eso, aunque le duela, aunque se restriegue, se retuerza, como le goza en sal, ahí, ¿verdad? Tiene que aceptarlo y por eso tragó grueso, como les digo, Mauricio Funes. Bueno, entonces, este elevado porcentaje supera incluso los niveles de aprobación de los gobiernos anteriores de arena. Vamos a ver por acá, entonces, estas son las declaraciones. Él se pone en alto, ¿verdad? Por supuesto que Mauricio Funes se pone en alto a la par de otros mandatarios anteriores a él, ¿verdad? Del partido arena y también del FMLN, como lo es Sánchez Serén. Dice que él fue la mera matan de Rasca el Tigre, que se los llevó pateados a todos ellos, pero que encontró a su tata también, que es el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Porque él sí también lo dejó pachito. Vamos a ver entonces, por acá, escuchemos las declaraciones de Mauricio Funes refiriéndose a cómo él es que él considera que, por más que trate de ganarle al presidente Nayib Bukele, no puede, ¿verdad? Y que se convence, se convence y acepta la triste realidad que él no es nada en comparación al apoyo que tiene hoy el presidente Nayib Bukele al finalizar su periodo presidencial. ¿Supera el gobierno de Mauricio Funes a la actual gestión? Yo creo que no se trata de si lo supera o no, porque si nos vamos a las calificaciones que nos dan los salvadoreños y salvadoreñas que han sido encuestados, por supuesto que la gestión de Nayib Bukele aparece mejor calificada. Y todavía entra con eso, diciendo, aquí no se trata de si supera o no supera, ya se sabe que por gusto no le llega, ¿verdad? Pero él quiere minorizar la situación, ¿verdad? No, claro que así es de si supera o no supera, porque eso indica el apoyo que le da el pueblo al mandatario, ¿verdad? Es decir, no tuvo nada de apoyo Funes. Y el apoyo que tuvo Funes fue simplemente por haber engañado al pueblo. Engañó al pueblo y le dijo, voy a hacer las cosas bien. Entonces por eso tenía ese apoyo. Pero al final no hizo nada bueno y también se bajó al pueblo porque según el pueblo salvadoreño, valga la redundancia, él había hecho algo, al menos hizo algo, pero no sabía las grandes hueveadas que había pegado, ¿verdad? Las grandes arrastradas y las costaladas que había agarrado de billete, ¿verdad? Ya después fue cuando el pueblo salvadoreño se enteró de todo lo que se había agueveado. Pero antes no sabíamos nada. Pero ya si nos hubieran preguntado entonces qué piensan de la gestión de Mauricio Funes y sabiendo lo que él había hecho, pues no hubiera llegado ni siquiera al 3, ¿verdad, mis amigos? Se le hubiera dejado ir el pueblo salvadoreño. ¡Todita! Continuemos escuchando entonces. Yo terminé mi mandato con una nota de 7 en promedio. Es decir, con un 65 a 70% de aprobación. El presidente Bukele está cerrando su mandato y no hablo de las encuestas prefabricadas como la de la Sir Gallup o la de la Mitoski. Hablo de encuestas solventes como la del Yudop, la de la Francisco Gaviria, la de la Fundación Manuel Hungo. Según esas encuestas, Bukele estaría terminando su mandato con una aprobación de más del 80%, de un 85%. Entonces, si nos vamos a las calificaciones, no, no superamos la calificación. Ahora que lo diga sin llorar, ¿verdad, mis amigos? No superamos la calificación. Escúchenlo. Le estaría terminando su mandato con una aprobación de más del 80%, de un 85%. Entonces, si nos vamos a las calificaciones, no, no superamos la calificación. ¡Pobre cosita fea! No superamos la calificación. Somos los que más nos acercamos. Porque mi gestión fue mejor calificada que la de Sánchez Serén o que la de Saca, incluso que la de otros gobiernos de Arena. Pero esta gestión ha sido mejor calificada. ¿Quién dice? Vaya pando y vaya basada. Bueno, ahí está, mis amigos. Todavía se jacta, ¿verdad? Pero al pueblo de Salvaño le sale sobrando unas cuantas carreteadas de pepino, lo que diga este bolito cunetero, ¿verdad? Al bagazo, poco caso. Sí, definitivamente. No hay que hacerle caso, ¿verdad? Mucho menos en que va a aparecer por ahí, que va a ser sobreseguido y que va a ser Blanca Palomita, que nunca le huevió al pueblo. ¿Cuál? Tumblimbli, Mave. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Esas son algunas de las declaraciones que entonces anda dando por ahí este bolito cunetero, ¿verdad? Entre ellas hablando de que, ni modo, le tuvo que aceptar, ¿verdad? Tragó grueso, porque el presidente Neuquele no es ahí, mis amigos, no es cualquiera, ¿verdad? Y la aprobación que le ha dado el pueblo salvadoreño, el apoyo que tiene es abismal, ¿verdad? Es un apoyo que ninguno de ellos hubiera soñado ni siquiera tener. Por el otro lado, vimos cómo se encontraba recetándose ahí a lo que es Mar... Perdón, ya le iba a decir a Marlene Funes. No, se estaba recetando a Julia Evelyn, ¿verdad? La ex-catedrática de la UCA. Así es, a quien le dice que anda repartiendo ahí de todo, ¿verdad? Para todos. Es decir, está en contra de Arena, está en contra del FMLN y está en contra también ahora del presidente Neuquele. Es decir, ella solita nada más se quiere. Porque de ahí a nadie quiere, dice prácticamente con estas declaraciones, el bolito cunetero, ¿verdad? Así es que está ardida, está dolida, súper resentida porque él la sacó, dice, de lo que es su gobierno. Aquí lo vemos una vez más, dice que... Porque su gobierno se prescindió de sus servicios en el ISDEMO. La mandaron apenas a pojarriendo salcuate, a ver si puso la tunca, dice. ¡Qué paloma! Así es que ahí tienen. Esas eran las declaraciones por parte del bolito cunetero, el cual espera el burrito bien demasiado en los centros penitenciarios. ¿Qué dirán algunos y para qué lo está esperando? Bueno, para dar el recibimiento de violinista, de violinista de los derechos humanos del pueblo salvadoreño, hombre, por haber hueviado, dice. Así es, ¿y qué es lo que le va a dar entonces? Al estilo de Don Dago, se lo van a dar por ahí. ¡Todita! Bueno, mis amigos, gracias a todos los que se conectaron. Gracias por el apoyo y, bueno, bendiciones. Espero que la sigan pasando a lo mejor el resto de este día, miércoles, este umbliguito de la semana. No olviden de dejar su like y comparta. Y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Hasta la vista, como se dice por ahí, mis amigos. Hasta la vista, pues. Vámonos, pues. Vámonos. Chile verde.